colombianos hace siete años el señor juan manuel santos se robó la democracia ese plebiscito que los colombianos ganamos pidiéndole que cesara ese falso acuerdo de paz se lo tumbó pero lo más grave de todo no fue eso sino que hubo unas personas otros líderes en el país que se abrogaron el poder de ir a negociar con él con una persona con la cual no se puede negociar y se fueron a negociar y los tumbó adicionalmente y los que perdimos fuimos todos los colombianos hoy en día tenemos a 10 bandidos en el congreso y a otros no sé cuántos llenos de camionetas blindadas llenos de guardaespaldas hablando de moral unos personajes que no han hecho más sino asesinar secuestrar a todos los colombianos debemos poner la voz en alto y decirle a los líderes de este país que los colombianos merecemos respeto y que la democracia se respeta no 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 no